¿Alguna vez te han comentado que por ser vegetariano o vegano y no consumir pescados no vas a poder obtener omega 3 en tu alimentación? Pues bien, te voy a contar de qué alimentos podemos obtener ese omega 3 tan saludable y tan necesario para mantenernos saludables y potenciar nuestro organismo. El omega 3 es un ácido graso que podemos encontrar en otros alimentos además del pescado azul como pueden ser las nueces o las semillas de lino. En caso de la alimentación vegetariana o vegana que no consumen ningún tipo de producto derivado animal, por ejemplo, no consumen pescado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ingerir algo de este tipo de alimentos, nueces o semillas de lino para incorporar omega 3 a nuestra dieta. ¿Qué cantidad real tengo que consumir? Pues bien, es suficiente con dos nueces al día o una cucharadita de semillas de lino trituradas. Además, no es tan interesante tener en cuenta todo el consumo de omega 3, sino también la proporción omega 3, omega 6 que consumimos. El omega 3 y el omega 6 siguen siendo dos ácidos grasos que al final compiten en absorción y es mucho más interesante no consumir tanto omega 6, por ejemplo, de aceites vegetales refinados, aceite de girasol, productos ultraprocesados que focalizar tanto en comerte dos nueces o unas semillas de lino. Como conclusión, recuerda no consumir ultraprocesados ni aceites vegetales refinados e incluye unas nueces y unas semillas de lino de forma diaria.